Sí, seguimos trabajando, deber es inicio de ciclo, la plantilla laboral de la Secretaría de Educación es muy amplia, 33 mil trabajadores de la educación tienen que estar acudiendo y yo he seguido con atención cualquier queja, cualquier queja de los padres de familia, sobre todo de falta de maestros. Pero también hay que hablar de lo bueno, 98% del personal de la Secretaría está allá en sus funciones, pero los maestros, los trabajadores también piden permiso, también se enferman, también hacen trámites administrativos. Nosotros seguimos con atención porque la importancia de tener un maestro en cada salón de clases es nuestro principal objetivo y en eso estamos pegados, pero ante una plantilla tan grande sería prácticamente imposible el que no hubiera alguien que falte, alguien que se enferme, pero realmente por primera vez, en muchos años, prácticamente arrancamos con todos los maestros trabajando en todas las escuelas de Durango. El secretario de Educación Pública en la entidad, Guillermo Adame Calderón, reconoció que sería complejo pensar que el 100% de los trabajadores de la dependencia estén en funciones. Sin embargo, se atienden las denuncias de los padres y madres de familia. Nunca, Eber, también no puedo yo tomar este medio e ir a contar una mentira. En la plantilla, como bien lo comento, siempre hay solicitudes, permisos, gente que se ve a Estados Unidos, personal que fallece. Es una plantilla de casi 35 mil trabajadores. Sería imposible. Yo lo que he hecho y se lo sigo pidiendo a los padres de familia es que sigan avisándonos a través de los medios de comunicación cuando falte un docente, cuando falte un trabajador, porque a nosotros así nos da el pretexto necesario para ponernos las pilas e inmediatamente sustituir. Pero pensar en que el 100% de 35 mil trabajadores puedan estar laborando, realmente sería, pues sí, sería algo que quisiéramos todos, pero que desgraciadamente no sucede así. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.